Esta advertencia en los angostos pasajes de la colonia San Felipe de Ilopango refleja que en estos lugares la vida no puede valer mucho, pero así tiene que vivir buena parte de la población salvadoreña. Vivir casi frente a una pared donde dice Mara 18, ver oír callar. ¿Qué se siente vivir cerca de eso? Nosotros no sentimos nada como nosotros, nada como nada, verdad. Al final del pasillo está el cadáver de Alexander Ayala, el hermano de un agente policial asesinado por presuntos pandilleros como parte de la jornada violenta de este lunes. ¿Pero era familiar de un policía? Sí. ¿Hermano de un policía? ¿Y cómo se llama el fallecido? Alexander Ayala. ¿Alexander Ayala? ¿Lo vio hoy temprano? Sí. A raíz del crimen, esta vez en la colonia San Felipe, rodeada por comunidades casi frente al Centro Comercial Altavista, está llena de policías. Sin mostrar el rostro, algunos residentes se sienten olvidados por las autoridades. O sea, yo digo algo que la policía cuando debe de andar en estos lugares nunca. Cuando las cosas han pasado, siguen a un montón por todos lados. Cuando las cosas, no sé si ustedes, ellos nunca están. El hermetismo de los agentes policiales no permitió descubrir detalles del crimen, aunque se dijo que podrían haber motivaciones sentimentales. La gente que vive en los lugares donde nacen y crecen muchos de los que después se convierten en pandilleros, parecen estarse acostumbrando a este ambiente. Si bien la violencia es un problema que afecta a todo el país, el fenómeno social se concentra con más fuerza en zonas pobres. Estos son los lugares de El Salvador donde la población convive con las pandillas. Y muchos aquí reclaman que las autoridades o las instituciones del Estado únicamente llegan cuando ocurren los asesinatos. Con imágenes de Rafael Argumedo, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos.